Hola que tal amigas y amigos nuevamente en la cocina con Madeline Jordán como cada semana súper contenta porque este año ha sido maravilloso y súper bendecido. Nosotros acá preparando este programa con mucho mucho amor y el día de hoy estoy acompañada pero antes de eso qué les parece si damos el pase ya mismo como siempre a miguel martínez que nos está acompañando por las últimas semanas desde españa así que miguel bienvenido cómo estás ajá y por el otro lado también tengo a una querida amiga que también usted ya la ha visto y la va a seguir viendo ella es reina Orozco y en la que se encargó el día de hoy de no solamente ponerme este maquillaje maravilloso sino también arreglar mi cabello ella nos va a estar contando esto un poquito más adelante así que no se vaya bienvenida reina hola muchas gracias por invitarme y como van a ver el cambio de Madeline su maquillaje y su coleta súper bella ajá así es así que miren qué les parece amigas y amigos señor llame la esposa y diles hey ya empezó el programa y sin más preámbulo empezamos ya mismo a continuación y bueno estamos empezando este súper programa como les dije bien acompañada con mi querida reina y miguel el día de hoy ya saben tenemos buen contenido buenos segmentos la gente está enloquecida realmente con lo que estamos haciendo con este programa en esta nueva temporada pero sobre todo me han miré recibido tantos tantos mensajes acerca del green zone zona verde con esta gama de recetas rica fácil saludable pero sobre todo muy prácticas de hacer pero que va a mejorar su vida y eso es lo que creo que se nos nota mira desde que yo comencé a comer saludable chicos una de las cosas que he visto en la piel oh my god cómo va cambiando la piel es una cosa impresionante y bueno yo creo que todos estamos en esa lucha no exactamente bueno inclusive esto de lo que tú mencionas de la piel obviamente es porque cuando uno tiene empieza a perder peso y empieza a sentirse mejor tiene su piel empieza a respirar mejor y por eso es que si uno se ve hasta mejor así es no yo pienso que ya el simplemente hecho de que estás cambiando tu cuerpo ya la sonrisa todo viene a salir verdad claro es que mira y justo se conecta mucho con los temas que hemos estado trayendo no como la felicidad cuáles son esas cosas que te hacen feliz y obviamente yo creo que en este tiempo lo primordial que tu salud la tengas en óptimas condiciones bueno nosotros pasamos ya mismo a la cajita secreta una cajita que es el sentir del programa y vamos a ver qué dice rápidamente vamos a ver vamos a ver una palabra súper profunda oh my god y la palabra del día de hoy es un perdón chicos perdón así que oh my god vayan pensando muy bien que lo que vamos a hablar acerca del perdón y regresamos ya mismo con la receta del día de hoy venimos hola amigas hoy hablaremos de un tema de sumo interés para todas ustedes para qué sirven los masajes post quirúrgicos estos masajes son indicados especialmente después de una cirugía estética como la licuocultura la lipectomía o la mamoplastia brindando una excelente recuperación consiste en la combinación de drenaje linfático manual y el uso de ultrasonido cuáles son los beneficios de este masaje post quirúrgico evitar una fibrosis eliminando líquidos y toxinas que pueden acumularse mejorar la circulación disminuir edemas trabajar sobre la textura de la piel para una mejor cicatrización qué tratamientos incluye un post quirúrgico 1 drenaje linfático el drenaje linfático estimula la desinflamación desintoxicación oxigenación mejor circulación sanguínea disminuye la sensación de pesadez y cansancio mejora la textura de la piel y produce un bienestar generalizado de todo el organismo desde la primera sesión 2 el ultrasonido este es un equipo que transmite vibraciones que estimulan directamente a las células para que éstas se recuperen mucho más rápido de la inflamación reduciendo las cicatrices y disminuyendo la formación de fibrosis soy carolina benítez tu especialista de belleza en viviori donde tu bienestar es nuestra prioridad gracias por inventar nuevamente tu programa madeline hola amigos les habla su chef amiga mariela sayán bonilla del restaurante el chef latino y hoy les tengo un delicioso pescado llamado mojarra al estilo chef latino si usted tiene ganas de comer pescadito también nos puede visitar sigamos con los pasos y aquí vemos el resultado final de nuestra mojarra como ustedes pueden ver señores trae su papita doradas arroz frejoles ensaladas no puede faltar sus tortillas entonces usted lo puede disfrutar de esta deliciosa mojarra aquí en el chef latino 156 de enterprise trip sterling virginia llámenos al 703 421 8811 o estamos en uber eats o grab cup y ya sabe que en la cocina no sólo se cocina adiós amigos muchas gracias tremendo realmente que rica la comida que hacen en el chef latino y está aquí nomás en esterno y virginia imagínate ya fuiste ya oye pero es bien rico porque dice que las taquizas de las finas de semana son espectaculares miguel todavía no puede ir pero él si nos va a aportar acerca del perdón realmente súper interesante miguel muchísimas gracias la verdad que si es ese tema bueno sólo es para llenar corazones y sanarlos así que bueno eso que me decías acerca del chef yo voy a llegar por ahí en este año verdad así de muchas cosas traemos un congreso de autoayuda espectacular muchas cosas no va a pasar el año hasta que no terminemos de hacer algo que queremos que dios ha puesto en nuestro corazón pero rápidamente ya estamos en la green zone con nuestra receta del programa del día de hoy y es nada más y nada menos y esta receta me me inspiró aquí mi querida reina porque porque realmente teníamos otra receta ya me dice me trae estas cosas tan maravillosas tan lindas porque ella también vive ahí en un rancho no cierto espectacular que lo vamos a conocer pronto y dije bueno que vamos a hacer con esto no gracias vamos a hacer lo que son pimientos o chiles rellenos y para estos pimientos rellenos obviamente necesitamos pimientos o chile como usted le llame tenemos aquí unas pechuguitas de pollo como siempre cebolla en esta ocasión no voy a usar la roja voy a usar la blanca que es un poquito más suave por acá tengo un tomatito vamos a ponerle ajo como siempre tengo que unas verduritas yo creo que esta es una buena excusa para que los niños puedan comerlo a veces no quieren comer la verdura ahí se la vamos a poner en estos riquísimos pimientos y tengo unas papitas estas me encantan para acompañarlas siempre las hago asadas como usted quiera hacerla sal pimienta y orégano para nuestra receta del día de hoy como me gusta Madeline que todos los colores del arco iris están ahí metidos en esa receta ay así es así que mira vamos rápido una pausa porque venimos con este riquísimo miren este cupcake de huevo que es parte de mi snack pero yo le hice especialmente para Reina porque Reina estuvo cumpliendo años gracias y nosotros queremos celebrar pero nos vamos ya mismo a una pausa comercial pero yo te lo paso de una vez mejor no y regresamos porque tal vez me dijiste que tenías algo si para tu cuidado de tu piel así que mira vamos rapidito y venimos que tal mi gente un saludo de Ready Freddy aquí le tenemos una receta que estamos seguros que tienen todos los ingredientes por ahí por la casa un apio una zanahoria y unos wings a la Ready Freddy ahí vamos y 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 Hay salsas barbacoa, hay salsas caliente, pero solamente hay una Ready Freddy y miren como quedó, exquisito, así es que lo vemos la próxima. Hola Made, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. Tengo otra pregunta, vamos a seguir con las preguntas. Un paciente me preguntó que él tenía 53 años y que sus dientes se le estaban rompiendo, cayendo y si tenía que ir al dentista, él sentía que se le estaban haciendo más chiquitos. ¿Eso podría pasar? Y la pregunta de él era ¿eso me pasa porque ya estoy viejo? Y la respuesta es no, los dientes a los 53 años todavía somos personas fuertes y no deberían darnos ningún problema. Cuando un diente se empieza a romper es por dos cosas. La primera es porque de repente tiene caries dental y tiene huecos grandes que están haciendo, obviamente debilitan el diente por dentro y se terminan de caer. O lo segundo es lo que tantas veces lo he hablado con ustedes, amigos, que es el apretamiento o el rechinamiento. Durante esta pandemia lo más que hemos tenido nosotros es personas que aprietan o rechinan los dientes porque es una manera de liberar estrés. Se puede controlar el estrés haciendo actividades, pero yo no le puedo decir a mi cabeza no te estreses, ni a mi cuerpo no te estreses, porque si no sería lindo el mundo y no es así. Entonces por eso que al tener una eye guard o una férula oclusal, una aparatología en la boca que evita que los dientes contacten y le enseña los músculos a no apretar, sería lo ideal. Bueno Madre, gracias una vez más por invitarme a tu programa. Te veo la próxima semana. Realmente súper interesante el segmento de nuestro amigo el doctor Joshua Anderson. En efecto, qué bonito tener la oportunidad de conocer y tener más información acerca de cómo cuidar nuestra dentadura, nuestra sonrisa, que es el puente más importante que tenemos hacia las personas que tenemos cerca, ¿no? Así que qué bonito. Y ya saben que él tiene tres localidades, no, cuatro localidades. Está en Folchurch, en Manassas, está en Arlington y en Goodwish. Cuatro localidades para su conveniencia. El día de hoy haciendo una riquísima receta con estas personas maravillosas, Miguel Martínez y Reina Orozco, que ella me puso hoy día bella y esplendorosa. Y estamos celebrando su cumpleaños. Gracias. Acá vamos a poner globito, luces y mucha bulla. Oye, qué bendición. Realmente tenerte acá, que estás acoplado al equipo, aportando ese talento tan maravilloso, no solamente en el cuidado de la piel, maquillaje, sino también en el cabello. Una bendición tenerte aquí. Gracias. Estoy muy agradecida por su invitación. Y hoy te apliqué unos sueros para tu cuidado de tu piel, ahora con tu pérdida de peso, que va súper, súper bien. ¡Ups! Y también otro detallito, tu cabello. Ahora me encantó, usamos una coleta de cabello natural. Hicimos unos rizos, unos rayos. Yo le digo cabello difunta, digo yo. Bueno, pues no es de difunta necesariamente, ¿no? Puede ser alguien vivo que lo donó. Sí, alguien vivo. Bueno, muchísimas gracias y... A disfrutarlo. A disfrutarlo, sí. Ok, mire, yo quiero agradecerte también que Reina me trajo un detalle. O sea, irónicamente, es su cumpleaños y me lo trajo a mí, pero yo quiero dejarlo aquí. No lo quiero abrir todavía hasta más tardecito. Y nosotros nos vamos ya mismo. Voy a comenzar a cortar el pollito. Quiero que ustedes van a ver las imágenes. Vamos a cortar el pollito, vamos a cortar la cebolla. Lo voy a dejar ya liso para el próximo segmento porque, bueno, ya la gente sabe cortar cebolla, ¿no? Y vamos a hacer esta combinación para luego comenzar a rellenar estos riquísimos pimientitos rellenos saludables. Le vamos a poner un toque de queso y lo vamos a meter al horno y que lo disfrute toda la familia. ¿Qué les parece, chicos? Qué delicio. Vamos a estar esperando cuál es el resultado de la receta. Seguramente va a estar delicioso como toda tu comida. Mire, yo siempre digo, no, siempre digo algo. No puede usted cocinar, señoras y señores, si usted no tiene una casa. Qué mejor que Ruth Enriquez de Campus International Group. Vamos donde ella y venimos ya rápidamente. Ya regresamos. ¿Será fácil vender una propiedad? Pues la buena noticia es que en estos tiempos es aún más fácil de lo que hemos visto en años pasados. Yo soy tu servidora Ruth Enriquez con Campus International Group y una de las compañías más grandes de bienes raíces Keller Williams. Y hoy en día las propiedades se van más que pan caliente. Es increíble la cantidad de compradores que existe en el mercado para la poca cantidad de casas por la gran demanda de compradores que ya están listos para comprarla. Y eso ha hecho que las casas se eleven a cantidades altísimas. Y lo mejor de todo es que las indicaciones son que los precios aún se van a seguir elevando. Así que no pierdan tiempo. Si estás en el deseo de vender tu propiedad o comprar otra, este es el momento de hacerlo. Mientras los intereses hipotecarios están bajos, mientras los bancos están dispuestos a prestarte y mientras las regulaciones con los préstamos no estén tan demandantes. Al contrario, vemos que cada día más los bancos están ayudando a que la gente logre comprar una propiedad, logre esa casa más grande que tanto desea. Te invito a que logres esa cita llamándonos al 571-336-2525. Y recuerda, en la cocina no solo se cocina. Tequila, tequila, tequila. ¡Por tu culpa! con la tontería de tontería de otra faja y a mi chanchito y Y estamos disfrutando mucho del programa del día de hoy con una receta riquísima, pero con un pañía muy agradable. Tenemos por aquí a Reina Orozco, que me puso bella, esplendorosa y que estábamos celebrando su cumpleaños. Y por el otro lado nos vamos un poquito más lejos, por las Europas, en España, específicamente en la Ciudad de Valencia, con nuestro querido, carismático y guapo, Miguel Martínez. Muchas gracias, Madeline. Reina, estamos celebrando tu cumpleaños. ¿Qué tal estás pasando el día de hoy? Muchísimas gracias. Muy consentida por todas aquí la producción y mi Madeline bella. Ay, tan linda, es que son los ojos de amor que me miran. Pero nosotros, mira, más linda me vas a ver cuando te comas esto. Mira, ya estamos ahorita para preparar este riquísimo pimiento relleno y le voy a poner un poquito de, ya saben, nuestro spray. Nosotros usamos poquito spray y le voy a poner para, bueno, lo voy a meter mano ahora. Hay gente que me dice, oiga, póngase guantes, pero en tu casa tú te pones guantes. Espero que sí. Vamos a ponerle esta cebollita con tomate. Lo voy a poner mano así porque no tengo los guantes a la mano. Y luego, como siempre, yo siempre digo, un buen aderezo o sofrito tiene que tener siempre un ajito. Así, tan rico como el que yo preparo. Vamos a hacerle así, miren qué delicioso. Y vamos a remover. Esto es súper sencillo. Les cuento, chicos, que estaba preparándolo, viendo muchas recetas acerca del chile o pimiento relleno. Y lo que me venía a la mente es que usted lo puede hacer con lo que tenga en la casa. Puede ser con, bueno, le estamos haciendo el aderezo siempre, pero le voy a poner unas papitas. Le voy a poner, bueno, obviamente el pollo. Vamos a hacerlo relleno de pollo, de esas pechuguitas. Y le podemos poner, decía, tú decías, nos decías que le podíamos poner. Tocino, bacon, no sé, ¿qué más le podríamos poner? Tocino, honguitos. Hongos. Que queda delicioso y también puede ser diferente. Algunos sabores también un poquito más dulces también y hacerle una combinación, ¿no? Oye, sí, tú siempre, yo no sé por qué los hombres siempre cuando comen algo rico, siempre necesitan ese dulcito, ¿no? Ese dulcito como que es la cereza del pastel, ¿no? Exactamente, y yo me quedo pensando ahorita en esa sección que viene que se llama Sweet and Bite, porque también yo creo que después de una comida tan rica, algo dulcito cae, pero perfecto para uno, ¿no? Así es, entonces, mira, ¿qué te parece? Sí, vamos a echarle el pollito aquí. Y mientras que esto se prepara, mira, le estoy poniendo bastante pollito, pechuga de pollo, para rellenar nuestros pimientos. Nos vamos ya mismo a nuestro segmento, como dijo Miguel, de Sweet and Bite. Así que, pendiente, reina, para que tomes apuntes y le hagas esto a tus niñas. Receta rapidita, pero muy rica, porque hay que hacer su gusto también. Claro, sí, sí. Así que nos vamos y ya regresamos. Hola, Madeline. Hola a todos. Les saludo a su amiga Cristina Gabriela. Hoy vamos a hacer unas alfa cookies rellenas con dulce de leche. Y los ingredientes que vamos a utilizar son, dos huevos, una taza de harina, una y un cuarto taza de maicena, un tercio taza de azúcar, dos cucharadas de aceite, una cucharadita de vainilla y 100 a 200 gramos de chocolate. Y para rellenar, dulce de leche repostero. Aquí ya tengo el huevo con el azúcar y la vainilla. Vamos a agregar el aceite. Vamos a agregar la harina y la maicena. Y esto vamos a mezclar hasta que se ponga una masa homogénea y le vamos a colocar los chocolates. Luego vamos a armar las tapitas de los alfajores. Aquí ya tengo la masa estirada. Vamos a cortar para los alfajorcitos. Y vamos a ir colocando en una placa con papel para galletitas. O pueden enharinar, o sea, enmantecar y enharinar. Y llevan al horno 350 grados Fahrenheit por aproximadamente 10 a 15 minutos. Y así quedaron nuestras alfa cookies. Ya tienen relleno de dulce de leche. También lo pueden dejar como galletitas. Espero que les haya gustado. Nos vemos una próxima y recuerden que en la cocina no solo se cocina. Manejando ando desde SeaWorld en Orlando, Florida. Y llegamos a SeaWorld aquí en Orlando, Florida. Y les vamos a contar cuáles son los mejores pasos para que ustedes surten este parque. ¡Vamos! Como parte de nuestro recorrido por la Florida, también recorrimos este increíble parque relacionado a la vida marítima, al mundo marítimo. SeaWorld ofrece esta posibilidad. Interacción muy directa con los animales que se encuentran en este lugar. Además de las atracciones extremas como sus montañas rusas, las cuales no se pueden perder. Siendo maco representando un tiburón, la montaña rusa más rápida de todo Orlando, Florida, a 170 kilómetros por hora. Tienes que vivirlo. Y como parte de esta experiencia podremos ver de cerca hermosos flamingos rosados. Y también parte de la historia de Antártica. Y como ha sido el recorrido de los pingüinos en los lugares más fríos de la Tierra. En donde conoceremos también muy de cerca unos pingüinos verdaderos. Increíble espectáculo. Desde niño siempre soñé con verlas. Y fue una increíble experiencia. Y así concluimos nuestra visita en SeaWorld. Si pueden, vengan a visitarnos. Van a aprender la reflexión de cuidar el agua. Porque somos la mayor parte del mundo. Agua. Disfrútenlo. Así completamos nuestra visita en SeaWorld, Orlando, Florida. Acompáñenme y sigamos manejando Andrés. Chao. Y nosotros vamos ya mismo a rellenar estos chiles. Mira, lo que voy a hacer rápidamente, le voy a poner un poquito, un puñadito así de queso. Pum, pum, pum. Vamos a echarle los vegetales. Los vegetales, reina, estos que los niños no quieren comer. Siempre. Ahí hay que ponérselos un poquito. Yo creo que los hijos de Miguel Silla, que están más grandecitos, sí comen vegetales, ¿no? Sí, claro. Ya a estas alturas ya lo hacen. Pero esta es una forma muy linda de que se vea muy atractivo. Sí, los colores. Así es. Mira, estoy poniendo el rellenito. Mira, el pollito. Este está un poquito grande. Voy a poner este. Voy apretando un poquito. Tenemos, tú sabes, el aderezo, el pollito. Tenemos ahí también la papita que le pusimos como para que le dé un poquito de consistencia. Apretamos, apretamos y le ponemos un poquito más de queso. El queso voy a mezclar porque esta es una mezcolanza de quesos. Miren qué rico. Le voy a poner un poquito más de queso por aquí. Y así lo vamos a ir haciendo uno por uno. Luego lo vamos a poner aproximadamente, como todo está preparado, ya casi listo. Vamos a ponerlo 25 minutos. Mira, entonces miren qué lindo. Les dejamos la última capa. Es de quesito. ¿Por qué? Porque el queso se va a derretir y se va a salir así. Y bueno, se va a ver súper, súper apetitoso. Luego lo vamos a tapar y nos vamos. ¿Qué les parece si se quedan comidos? ¿Ya no se van, no? No, no, no. Acá, bueno, no te puedes ir. Sí. Y quiero también abrir. Yo estoy imaginando contigo la comida. Eso sí, eso sí definitivo. Y observando lo bonito y lo rico que se ve. Así mismo es. Así que nos vamos. Y lo que huele. Y lo que huele, ¿no? Riquísimo. Mira, esto ya está. Vamos a presionar un poquito, un poquito para ponerle más quesito. Y nos vamos ya mismo a casi la última pausa comercial. Retornamos, vemos esto listo. Comemos, disfrutamos. Y nada más, ¿no? Ya venimos ya. Ya está aquí Con Ellas Magazine, la revista que llegó para informarnos, pero también para unirnos. En cada edición encontrarás belleza, moda, hogar, decoración, actualidad, bienes raíces, emprendimiento, finanzas y deliciosas recetas muy fáciles de preparar. Búscanos en ConEllasMagazin.com Con Ellas Magazine, tu revista. Renueva tu vida con una sonrisa. Renueva tu vida con una sonrisa. Renueva tu vida. Sí, sonríe. Todas las mañanas. Todas las mañanas. Que engrueva tu vida con una sonrisa. Renueva Smiles. Family and Cosmetic Dentistry. Te engrueva tu vida con una sonrisa. Y ya estamos al final y miren esta delicia, chicos. Miren. Miren, miren. No, tienen, miren. Vamos a comenzar el quesito por todos los lados. Miren, por favor. Señor director, tiene que hacerme esto porque esto está impresionante. Lo voy a poner acá en el plato así, despacito, despacito, despacito. Aquí, vamos a poner uno porque este es para nuestra cumpleañera. Lo vamos a tapar así como de costadito. Vamos a ponerle los vegetales por aquí así como que rodeándolo. Y luego lo que voy a hacer es le voy a echar un poquito de perejilcito. No sé qué, ¿te gusta el perejil? Sí, está muy rico. Y miren qué rico, miren esto. Vamos a echarle un poquito. A ver, a ver. Ahí, poquito nada más. Pim, 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 pim. Y la tapita por acá. Y así nos quedó el plato del día de hoy. Espero que a usted le haya gustado. Voy a mover un poquito esto para acá. Hay ahí para que también vean todos. Y miren, ¡tarán! ¡Qué deliciosa! Miren qué rico. ¿Te lo vas a comer? Sí, yo creo que sí. Miguel todavía no, pero por ahí, míralos. Las vibras, las vibras. Todo me quedo con el sentimiento, mi querida amiga, pero yo estoy seguro porque está delicioso. Oye, qué rico. Así que nosotros nos vamos. Y yo quiero, antes de irme, ¿dónde te encuentran por las redes sociales? En el Instagram como Reina, perdón, Beauty Reilis. Y en Facebook, Reina Orozco. Estoy para servirles. ¡Ay, qué tremendo! Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por tu aporte. A ti, Madeline, muchas gracias. Igualmente con nuestro amigo Miguel Martínez desde España. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, ahí en Facebook me puedes encontrar como arroba Miguel Martínez Duque Oficial. Esa es la página web donde tú puedes encontrarme en nuestra fanpage. Ok, muchísimas gracias. Chicos, el tiempo pasó, pero espero verlos nuevamente. Nosotros nos vamos ya mismo. Espero que les haya gustado ese programa. Lo hicimos con mucho cariño. No se olvide, no se olvide, no te olvides. No te olvides. Que vamos a regresar la próxima semana aquí en La Cocina. Porque en La Cocina no solo se cocina. Nos vemos. Bye, bye. Gracias.